Puede que esto que voy a decir suene exagerado, pero no lo es. Olvida todo lo que creas que sabes sobre Bali. Ya sea si has estado buscando información en internet sobre dónde alojarte o has estado hablando con gente que estuvo en Bali hace unos años, lamento decirte que toda la información está desactualizada. Y créeme porque me he leído 30 posts que he encontrado en Google sobre dónde alojarte en Bali y esos lugares que recomiendan ahora mismo son infiernos. Y la explicación de todo esto es muy simple. Este cambio tan repentino y radical se debe a todos los cambios que ha estado habiendo en el planeta y todas las cosas que han pasado en los últimos años. Así es, a Bali le ha afectado muchísimo tanto para bien como para mal y ahora mismo el turismo está explotando. Con lo cual los sitios donde estaba guay alojarse hace unos años ahora mismo están hasta arriba de turistas y no se puede respirar. Pero no te preocupes porque en este vídeo te voy a dar la información más actualizada sobre dónde alojarte en Bali después de que haya pasado todo esto. Y no solo eso, sino que aparte de los típicos sitios que recomienda todo el mundo voy a hablar de lugares que no son conocidos y que van a ser conocidos dentro de unos años para que podáis ir ahí y verlos antes de que se vuelvan también súper turísticos. Y obviamente tengo que empezar este vídeo hablando de Changú. La zona que genera amor-odio entre todo el mundo que se queda unos cuantos días ahí. ¿A qué se debe esto? A que Changú es la zona más occidentalizada de todo Bali. Para bien y para mal. Aspectos positivos de Changú. Al estar tan occidentalizado, los servicios son mejores. Tanto los centros de salud como las farmacias, los restaurantes, las cafeterías, los lugares para trabajar... Todo es de mucha mejor calidad. También la velocidad del internet es mucho más rápida, probablemente la mejor que tengas en toda la isla. Y estos son los motivos por los que muchos nómadas digitales y gente que trabaja remoto deciden que este es el lugar donde quieren quedarse. En Changú vas a encontrar algunos de los mejores sitios para comer de todo Bali. Tienes un millón de opciones gastronómicas diferentes. Y también es un lugar muy bueno para hacer networking y conocer gente. Ya que todos los empresarios y gente que tiene negocios decide quedarse aquí. Con lo cual, si tienes un negocio y estás buscando ampliar tu red de contactos, este es un sitio muy bueno. Es un lugar muy bueno para aprender a hacer surf, ya que las olas son perfectas. Y también es uno de los lugares principales para salir de fiesta en Bali. Aspectos negativos. Changú está ultramasificado. Desde que los rusos y los ucranianos han empezado a ir de su país, todos vienen a Changú. Tanto que en las cuentas de memes de Bali se le ha empezado a llamar Little Moscú. Y esto es un problema porque los rusos son gente que viene con mucho dinero y hacen que los precios aumenten muchísimo. Porque la gente local se ha dado cuenta de que a un ruso le pides una cantidad de dinero, la que sea, y ellos dicen que sí y la pagan. Tanto el precio de los alquileres como la comida y prácticamente todo está aumentando muchísimo en Changú. Así que no, Changú ya no es un sitio barato. Y esta masificación obviamente también hace que el tráfico sea horrible. Te puedes parar horas esperando en un atasco porque la cantidad de motos que hay circulando por Changú no tiene ningún sentido. Además de esto, Changú es un sitio muy, muy falso. ¿A qué me refiero con esto? A que al igual que te puedes encontrar gente súper interesante y gente que te va a enseñar muchísimo, también hay una cantidad de imbéciles increíbles. Gente que viene a Bali porque quiere hacerse las típicas fotos para Instagram. Hay zonas de Changú donde solo se ve gente mazadísima llena de tatuajes y chicas que parecen súper modelos. Es un lugar donde a la gente le gusta mucho lucirse y fardar del dinero que tienen o de lo buenos que están. Pero hay que decir que en Changú vas a encontrar de todo y si sabes cómo evitar esos lugares, no vayas a los beachclubs más postureo de Bali. Y lo mismo con restaurantes, cafeterías, no te encontrarás con esta gente. Os prometo que ya casi he terminado, solo me quedan dos cosas más. Y la primera es la cultura. En Changú prácticamente no vas a encontrar nada de cultura real balinesa, ya que todo está hecho por y para los turistas. Y por último, Changú es un sitio feo. ¿A qué me refiero con esto? A que todas esas cascadas que veis, a esos campos de arroz, esos acantilados, esas playas increíbles, no están en Changú. Pero cuando digo que no están en Changú, me refiero a que no están ni siquiera una hora conduciendo de Changú. Están mucho más lejos. Alrededor de Changú no hay absolutamente nada. La playa es una playa normal, de arena gris. Así que como podéis ver, por mucho que intentes ser objetivo, tengo que admitir que Changú no es un sitio que recomendaría a absolutamente nadie para alojarse ahora mismo. Y es un sitio que te van a recomendar en prácticamente todos los posts que le hacen internet. Y a esto es a lo que me refería. Hace unos años Changú estaba muy bien, pero ahora es horrible. Si quieres postureo, si quieres fotos para Instagram, si quieres estar todo el día tomando copas en un beach club y salir mucho de fiesta, entonces Changú es un sitio que te va a gustar. En segundo lugar voy a hablar de Seminyak. Este lo voy a hacer bastante más corto porque tiene muchísimas similitudes con Changú. Seminyak es un área de Bali que se encuentra también en la costa sur, justamente a la derecha de Changú. Y es muy parecido. Es el sitio que ya era muy turístico cuando Changú no era turístico, así que ya os imagináis por dónde van los tiros. Diría que la mayor diferencia de Changú y Seminyak es que en Changú hay más gente joven y en Seminyak se alojan más familias. Pero esa es la principal diferencia. Seminyak también es un sitio donde se come muy bien. Hay un montón de restaurantes, todos los servicios son muy occidentales, las playas son más bonitas que en Changú. Y yo diría que es incluso un poco más caro que Changú, aunque ahora mismo ya no lo sé porque los rusos van a Changú mucho más que a Seminyak. Pero los precios andan por ahí ya que es un sitio más de resorts que de hostels. Así que sí, yo diría que más o menos tienen los mismos precios, incluso Seminyak puede que sea más caro. Luego también la fiesta es bastante diferente. En Changú lo que se lleva es ir de un bar a otro y terminar en una discoteca que hay en la playa que se llama Sandbar. Y en Seminyak la gente va a una discoteca y se pasa ahí toda la noche. Aparte de esto creo que no hay muchas más diferencias entre los dos sitios, al final están juntos. Con lo cual podrían considerarse la misma área. Y no, tampoco lo recomiendo. Y hablando de lugares que no recomendaría ni a mi peor enemigo, Kuta. A ver cómo digo esto, Kuta no tiene nada bueno. Kuta es un área que se encuentra a la derecha de Seminyak y como habéis podido ver, todo se va desplazando hacia la izquierda. Kuta fue el primer lugar turístico de Bali. Los primeros resorts se construyeron ahí, los primeros turistas se alojaban ahí hace muchísimos años. Y al masificarse eso se fueron moviendo hacia Seminyak, luego Changú. Y ahora se están moviendo un poco más para la izquierda, pero eso es un pequeño spoiler. Así que de eso hablamos más tarde. Kuta ahora mismo es como venidor. Es un sitio para que la gente mayor vaya y se aloje en un resort, no salga de ahí, vaya como mucho a la playa. Pero es que si sales de ahí no te pierdes nada, porque no hay absolutamente nada aparte de gente que te ve como una máquina de dinero y que te intentan arrastrar adentro de sus callejones donde tienen tiendas y te venden ropa de una calidad malísima a unos precios extremadamente caros. Y sinceramente es que no sé qué más decir de Kuta, no vayáis, ya está. Y lo siento muchísimo si os está dando el bajón escuchándome. Prometo que a partir de aquí todo va a remontar. He comentado en los casi casi todos los peores sitios al principio. Pero sabéis cómo es este canal, sabéis cómo soy yo, sabéis que me gusta ser realista, no me gusta la gente que va a un sitio, que va a Bali. Y te lo pinta como un lugar perfecto. Yo siempre voy a intentar que lleguéis y nadie os estafe, nadie os engañe. Sepáis bien a dónde ir, sepáis bien a dónde no ir. Me parece estúpido no hablar de las cosas negativas. Así que en este canal vais a tener realismo puro. Y dicho esto tengo algo muy importante que anunciaros. Me hace muchísima ilusión porque es un proyecto en el que llevo trabajando los últimos tres meses y por fin está terminado. Estoy súper orgulloso del resultado final y es básicamente una guía completa de viaje a Bali. Cuando digo completa digo que tiene absolutamente todo lo que podéis necesitar en vuestro viaje a Bali. Toda esta información que os estoy dando en este vídeo no es más que un simple capítulo dentro de toda la guía. Son más de 60 páginas con toda la información que podéis necesitar. En las que hablo desde consideraciones generales, cómo preparar tu viaje a Bali, hasta cultura, religión, cosas que nunca debes hacer. Una lista de más de 70 lugares para visitar, de los cuales muchos de ellos no los vais a encontrar en internet. Gastronomía local, gastronomía internacional y por supuesto mi sección favorita que es cómo ahorrar dinero en Bali. En la que os he explicado todos los trucos para ahorrar dinero, todas las estafas, engaños y trampas para turistas están ahí explicadas para que vosotros no caigáis. Y he estado haciendo números y es que solamente el dinero que ahorráis con esta sección es 10 veces más de lo que cuesta la guía. Y no solamente ahorráis dinero sino que estáis ahorrando tiempo investigando ya que lo he escrito todo y lo he juntado todo. Y por si fuera poco esta guía no la he desarrollado yo solo, me han ayudado amigos que llevan viviendo muchos años en Bali con lo cual tenéis literalmente toda la información que podéis necesitar. Así que de verdad si estás pensando en hacer un viaje a Bali te aseguro que esta es la mejor inversión que puedes hacer, no te vas a arrepentir, te lo prometo. Y luego ya aparte si compras la guía me estás ayudando mucho a seguir haciendo vídeos, a poder seguir viviendo aquí. La compres o no, muchísimas gracias por apoyar el canal y ahora toca seguir con el vídeo. Así que con el número 4 vamos con Ubud. ¿Cómo explicar Ubud? Ubud es también una zona bastante turística. Es la zona más turística de Bali después de las 3 que he mencionado anteriormente y Nusa Dua que ya mencionaremos más tarde. Pero a su vez no tiene nada que ver con Changú, Seminyak y Kuta ya que esta no tiene costa. Está situada en el centro de la isla y está rodeada por campos de arroz y cascadas. Al contrario que con los 3 anteriores que os he dicho que no hay nada cerca y hay que conducir bastante para ir a sitios bonitos. Cerca de Ubud tenéis algunas de las cascadas más bonitas, los templos más bonitos y los campos de arroz más bonitos de todo Bali. Con lo cual es un sitio estratégico muy bueno para ir a explorar y descubrir la naturaleza de Bali. Como ciudad es muy parecida a Changú. Igual se ve un poquito más local pero también es súper súper turística. Tienes restaurantes geniales, tienes muy buenas cafeterías, muy buen acceso a internet para trabajar. Y si se habla de Ubud es imposible no hablar de su gente. Ubud atrae a gente súper mística y espiritual. Y encontrarás a muchísima gente súper puesta en el mundo del yoga, la meditación. Así que si quieres unas vacaciones tranquilas, unas vacaciones de meditar, un retiro espiritual, Ubud también es perfecto para ti. Así que aspectos positivos de Ubud. Primero, la localización. Está muy bien localizada, tienes lugares súper bonitos, súper cerca. Si quieres naturaleza, en 10 minutos la tienes. Sigue siendo un lugar turístico con lo cual los servicios son muy buenos pero los precios son más bajos que en la costa sur. Y tienes muchas actividades para hacer, aparte del yoga, la meditación, el hiking. También puedes hacer talleres de cocina, talleres de artesanía en los que te enseñan a esculpir madera, hacer joyería de plata. Hay un montón de opciones en Ubud. Con lo cual es un sitio muy completo. Y como aspectos negativos, en mi opinión, sigue siendo bastante turística. Demasiado, diría yo. Me falta un poco de cultura real balinesa. Aunque la puedes encontrar un poco más que en el sur también. Y a veces en Ubud te puedes encontrar con gente muy pesada, con todo el tema de la espiritualidad y así. No sé cómo explicarlo. Es como gente que se cree superior a ti por ser tan místicos y espirituales. Y si tú no lo eres, te tratan como si estuvieses viviendo en Matrix. No sé. He encontrado a gente bastante mal educada con ese tema. Pero yo creo que aparte de eso, no diría más cosas malas de Ubud. La verdad es que es un sitio muy bueno para pasar unos días y desde ahí moverte y explorar los alrededores. Vale, sí, se me olvidaba. En Ubud también hay como mucho tráfico y mucha densidad de turistas. A veces no cabes por la calle. El siguiente lugar del que quiero hablar es Uluwatu. Uluwatu es también totalmente diferente a todos los sitios que he mencionado anteriormente. Está en la punta sur de Bali y en esta zona se encuentran las playas más bonitas de la isla. Cuando veis fotos de playas con arena blanca y agua azul turquesa, son en Uluwatu. Es un sitio conocido a nivel mundial por sus olas y sus mareas. Aquí se celebran campeonatos mundiales de surf, así que si no sois muy profesionales, por favor, no hagáis surf aquí. Porque conozco mucha gente que se ha dado sustos en Uluwatu. Pero aparte de unas playas increíbles, Uluwatu tiene también las vistas más bonitas de todo Bali, en mi opinión. Esta zona es súper escarpada y toda la costa es acantilado. Para llegar a esas playas tan bonitas hay que bajar un montón de escaleras. Pero os aseguro que merece la pena. Y desde la parte alta de los acantilados se ven las puestas de sol más bonitas que he visto nunca. También tiene, en mi opinión, una de las mezclas perfectas entre turistas y gente local. No es ni demasiado local ni demasiado turístico y para mí es el balance perfecto. Por eso es la zona que más me gusta de Bali, aparte de por las playas. Tema precios diría que no destaca ni por ser muy caro ni por ser muy barato. Si sabes buscar bien encontrarás cosas baratas y si no, pues caras. Y por favor, como os he dicho mil veces en mis vídeos, si vais a Uluwatu no vayáis a las playas populares, a las playas turísticas, porque esas playas están llenas de gente. Id a las menos conocidas, buscad en Google Maps, haced Zoom o comprad mi guía, que ahí las tenéis todas. Y encontraréis playas increíbles, mucho más bonitas que las populares y las que estaréis vosotros solos. Vale, me estoy dando cuenta de que el vídeo va a quedar súper largo, así que lo voy a dejar aquí, pero continuaré en un segundo vídeo. Prefiero hacer dos vídeos de 10-15 minutos que uno de 20 minutos media hora. Porque así subo vídeos con más frecuencia, supongo que vosotros también preferiréis. Así que en cuanto esté subido os lo dejaré por aquí. Por favor, vedlo, porque os voy a dar dos alternativas a Ubud y Changú, que son mucho mejores, mucho menos turísticas, mucho mejores precios y mucho más bonitas. Así que por favor, ved el vídeo. Recordad que tenéis el enlace en la guía en la descripción. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.